Hola, mi nombre es Nora Villegas, soy la directora del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de ICESI. Soy egresada del Programa de Ingeniería de Sistemas de esta universidad y tengo un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Victoria en Canadá. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de algo muy importante, una decisión súper trascendental para los jóvenes que están a punto de terminar su colegio. Esa decisión es qué profesión estudiar. La ingeniería de sistemas es una profesión que te permitirá explotar todo tu potencial, te hará ser imparable, te permitirá dar lo mejor de ti para ayudarle a la humanidad a solucionar sus grandes problemas a través de la tecnología y en particular del software. Siendo ingeniero de sistemas podrás ser una persona innovadora, impactante, que cambiará la manera de hacer las cosas para facilitarle la vida a las personas, para generar mayor valor a los negocios y en general para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. La ingeniería de sistemas de la Universidad de ICESI te permitirá proyectarte internacionalmente. Una vez te gradúes de nuestra universidad, gracias a los altos estándares de calidad de nuestro programa y al gran énfasis que ponemos en el inglés y en terceros idiomas, para ti será muy fácil ubicarte en cualquier país del mundo o continuar tus estudios en el exterior. La ingeniería de sistemas es una profesión que también te hará indispensable. Piensa simplemente en esto, ¿crees que podrías vivir un día sin internet? ¿Crees que puedes realizar todas tus tareas sin todas las aplicaciones que te soportan en las cosas que haces en el día a día? No hay manera de que en nuestra sociedad ahora podamos vivir sin la tecnología y sin todos los beneficios que nos ofrece el software. Es por eso que el mercado laboral para los ingenieros de sistemas es absolutamente competitivo. Son muchas las empresas las que están necesitando ingenieros de sistemas y muy pocos los estudiantes que se animan a estudiar esta profesión. Así que la oportunidad es tuya. Si quieres ser parte del grupo de profesionales que se están sollando la vida, que van por el mundo haciendo lo que quieren y trabajando en grandes empresas, dejando huella en la humanidad, esto es para ti. Y es que a través del software los ingenieros de sistemas hemos transformado la manera de hacer las cosas en diferentes aspectos de la humanidad. Pensemos por ejemplo en el negocio de las compras, del retailing. Y una empresa como Amazon ha transformado la manera como conocíamos el comercio de bienes y servicios. Hoy día, a través de software, este negocio es absolutamente millonario con muchas distintas posibilidades y Amazon es una empresa completamente basada en tecnología como las que construimos los ingenieros de sistemas. Vamos a mirar otro ejemplo. ¿Conocen Airbnb? La más grande cadena hotelera del mundo. Y en realidad, Airbnb no tiene un solo hotel físicamente que le pertenezca. Lo que ha hecho Airbnb es definir un modelo de negocio basado completamente en software. Veamos otro ejemplo. Uber, una compañía que ha revolucionado el transporte a nivel mundial sin contar siquiera con un solo taxi físico basado en software y tecnologías de información, ha cambiado la manera como se mueve el negocio de transporte y mueve sumas millonarias diariamente. Es por eso que estudiar ingeniería de sistemas es una gran alternativa. Y la ingeniería de sistemas de la ICESI te brinda todos los elementos para que puedas desarrollar todo este potencial y puedas impactar la humanidad como lo hemos visto en estos ejemplos. Nuestro programa de ingeniería de sistemas cuenta con las acreditaciones nacionales otorgadas por el Ministerio de Educación, pero además cuenta con la acreditación internacional ABET. ABET es la entidad que acredita los programas de ingeniería en los Estados Unidos. Un programa acreditado por ABET tiene un sello de calidad certificado por las entidades estadounidenses que vigilan la calidad en la educación. ¿De qué te sirve estudiar en un programa con una acreditación como esta? Esto te abre muchísimas puertas, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Esto facilita que puedas conseguir empleo en cualquier país del mundo y también la homologación de tu título profesional en caso de que quieras continuar tus estudios en el exterior. No lo pienses más, te esperamos en la Universidad de Icesi para que hagas parte de este grupo ganador de profesionales en ingeniería de sistemas. Inscríbete ya, visita www.icesieducó y diligencia tu formulario de inscripción.